Bienvenidos a este capítulo de JD Talks. Este día tenemos un invitado de honor, aunque apenas vamos empezando y estamos teniendo personas muy importantes pasando aquí a hacer este tipo de entrevistas. Tenemos a Gerardo Ortiz, GOM, de Menos 101, Brands and People, muchos otros proyectos, toda una institución en Monterrey, admirado por muchos diseñadores, incluyéndome a mí. Y bueno, vamos a empezar, como te decía, estas son unas entrevistas muy casuales, el chiste es que para la gente que no te conoce creo que hablas muy poca, que más o menos digas dónde trabajas y qué hacen ahorita en este lugar. Ok, pues hola, soy Gerardo Ortiz y bueno, lo que hago es la dirección creativa en tres como unidades de, como tres empresas creativas que están separadas, pero vivimos en el mismo espacio físico. La primera se llama Menos 101, estamos platicando ahorita que tiene casi 19 años de trabajar, es un estudio de diseño. La segunda se llama Brands and People, es una agencia de publicidad, y el tercero es una productora de contenidos que se llama Underworld. Básicamente lo que hacen las tres es acompañar a las marcas en momentos distintos de su viaje, digamos. Menos 101 los acompaña en el momento de la creación de la marca, Brands and People la acompaña en la conducción, ya una vez que está creada y la queremos llevar de A a B, es lo que hace Brands. Y Underdog está explorando estos nuevos territorios de expansión de mensajes en contenidos digitales, básicamente de video. ¿Alguno de los, algún proyecto actual que pueda como representar muy bien lo que acabas de discutir? Sí, pues por ejemplo, el Menos 1, de los que más me emocionan últimamente, Menos 1 estamos rediseñando toda la identidad de Chiquinque, como que últimamente tengo ahí algo con los parques nacionales, me está gustando mucho, y estamos rediseñando toda la identidad. Brands está haciendo cosas muy interesantes con Coppel, pues con UDEM, con Manregio, con La Mosa, con muchas empresas que tienen marcas que están públicas, muy públicas. Y Underdog, por ejemplo, de las cosas que más me gustan que está haciendo, acabamos de lanzar la semana pasada una webseries para rayados, que es como unos capítulos de Muppets. Sí, es increíble. Es increíble. Y lo de Chayanne. Bueno, lo de Chayanne. Todo un éxito entre las mamás. Sí. Eso es lo que hace como Brands y, pues, un poco entre las cosas. Ahora, como director creativo, ¿cómo describirías tu puesto? O sea, ¿cómo es tu orden de acción? Pues, está raro. Mi chamba cada vez se hace como, se divide más entre la parte administrativa y la parte creativa. Y, pues, trato de dividir mi tiempo entre trabajar para que, en la parte administrativa, para que los equipos funcionen bien y las condiciones del contexto estén buenas. Y después, la parte creativa, pues, ya trabajar directamente con los equipos en las ideas y, sobre todo, apoyarlos. O sea, realmente es como, cómo funciono para que empujar, amplificar las ideas, este, llevarlas al límite, etc. Es un poco más mi rol. Y dentro de este, de este rol, ¿cuál es la mejor parte y cuál es la peor parte? Está buena la pregunta. Pues, de las que menos me gusta hacer es la parte como más administrativa. La hago porque la tengo que hacer y porque es importante que esté bien hecha para que no haya problemas después. Y porque el que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Claro. Y, y luego la parte que más me gusta, pues, es estar con los equipos. Hace poco me dijeron que, que debiera estar más en la cocina y menos en la caja. Ok. Creo que tienes. Muy bien. Ahora, eh, fuera del trabajo, ¿qué hobbies, qué, qué otras cosas haces, no? ¿Qué quieres ganar dos fuera de Brands and People y menos uno ser uno? Ya, pues, me gustaba un montón. Tengo una, como un tema ahí que, que tengo como consecuente, que es el tema como del silencio. Entonces, eh, para contrastar un poquito todo este como ruido y el, la energía que hay en, en mi trabajo, intento buscar como, espacios de, como el contraste de, de todo lo que hago. Entonces, pues, no sé, hago ciclismo, hago un poco de senderismo, hago yoga, eh, no sé, me gusta, pues, no sé, pasar tiempo en mi casa con mi esposa y cosas simples. Simple. Y de conexiones, ¿no? De ahorita la conexión de lo que decías de los parques con ese mucho de... Claro. Sí, el silencio está como, es un tema que estoy como explorando transversalmente en todo mi trabajo. Más que el silencio, es como la reducción del ruido. Creo que en el diseño que hace menos uno, hay muchos ejercicios de reducir ruido, reducir, 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 llegar a como las esencias más básicas para diseño. En Brands también tratar de, eh, encontrar, eh, emociones, eh, las emociones más puras para hacer conexiones y, no sé, está ahí como, es un, es un, es un tema recurrente en el que estoy como tratando de trabajar. Ahora, un poco con, con tu vida personal. ¿Cuál fue tu primer trabajo, no de diseño? Tu primer trabajo en la vida. Mi primer trabajo en la vida, eh, fue pintar, eh, bardas y, eh, espacios de oficina de mi papá. Eh, mi papá es ingeniero y tenía un, tenía un, como, un, pues un, un, una fábrica, no una fábrica, sino como un, eh, una planta de servicio de bombas hidráulicas. Entonces, eh, cuando era adolescente y como que me llevaba a trabajar en los veranos, me ponían a pintar y acompañar a los técnicos a instalar estas, estas madres y, pues, nada, me di cuenta que eso era justamente lo que no quería hacer en la vida. Y, bueno, ¿cómo llegaste a darte cuenta que entonces quería ser diseñor? Que, tú estudiaste gráfico. Gráfico aquí en Ludea. ¿Eres de Monterrey? Sí, no, eh, nací en DF, eh, nací en DF, luego mis papás vinieron a vivir a Monterrey, yo tenía como cuatro años, y después, eh, estudié mi primera parte de, eh, educación en escuela pública, vivía en Apodacas, en un suburbio, o sea, no había, había conejos y víboras, esas cosas. Después, estudié en un colegio católico, o sea, mis papás me vinieron a un colegio católico en Monterrey, este, y empezó de como conocer la ciudad, y después entré a la UEM, a diseño gráfico, y escogí diseño gráfico más porque, eh, me interesaba también industrial, no sabe muy bien las diferencias entre uno y otro. Me interesaba también arquitectura, pero siento que soy muy torpe con los espacios tridimensionales, y, este, entonces, este, elegí como diseño gráfico, y fue por ahí. ¿Y cuál fue tu primer trabajo de diseño? Mi primera chamba de diseño... Que pintar bardas también puede ser como un poco... Sí, pero era más, eh, talacha. No era la elección creativa de qué color la íbamos a pintar, güey. Este, mi primer trabajo de diseño fue con un estudio de, que te estaba platicando hace un rato, el diseño francés, que abrieron en Monterrey. Eh... El mítico estudio de diseño. El mítico estudio que, que probablemente sí cambió un poco el rumbo del, del diseño en la ciudad. Y, pues, con ellos trabajé como seis meses en Monterrey, y luego un verano en Lyon, en Francia. Y, pues, básicamente aprendí un buen de, de cosas con ellos. Y, ya hablando de, o sea, hablando del tema de, de diseño y como lo platicas, ¿cuál es entonces tu héroe de diseño? Puede tener muchos, pero ¿quién es como la persona que admiras más representativa en términos de diseño? Viva, muerta. Está difícil esa pregunta, porque, como que sí tengo muchas referencias en, y como en un montón de áreas distintas. Claro. Pues, este, o sea, hablando de diseño gráfico tal cual, eh, no sé, quizás, me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de José María Cruz Novillo, eh, que es un diseñador español, eh, me gusta mucho lo que hace, está vivo. Y, pero, pues, no sé, o sea, admiro mucho lo que, o sea, hay muchas personas que admiro aquí en la ciudad, cosas que están haciendo, lo que está haciendo Cita, mi esposa, me parece increíble en el tema como la editorial, eh, lo que hacen los chicos que están en la agencia, lo que hace Jorge González, lo que hace Melanie, lo que hace Osvani, o sea, chicos que están ahí en la agencia, me parece que están haciendo un trabajo espectacular. No sé, no sé, lo que hace Mike, me parece increíble lo que hace Rick, o sea, muy bien, no sé. Que es un tema también interesante, eh, como, al final, con toda esta trayectoria, menos 101 Brands and People, cuánta gente ha salido de esos espacios que Logan ha abierto, de ese, de tu estudio, que Logan ha abierto sus propios proyectos, ¿no? Y ahora, inclusive, como full circle, cuando, eh, Face diseña el branding de Brands and People, entonces, se ha convertido como de menos 101 también como un semillero. Sí, pues, sin, sin, sin creerlo, quizás, o sea, se ha dado como de manera muy orgánica, eh, pero así está, eh, creo que algo que hacemos bien es crear como un contexto donde la gente pueda potenciar sus, sus, sus habilidades. Y, ¿tu ambiente de trabajo? Ahorita mencionabas mucho, digo, yo sé que, que ya tienes un equipo bastante grande, ¿cuánta gente tiene tu oficina? Eh, pues, 60, 70, por ahí. ¿Cómo es ese ambiente? Eh, pues, movido, movido y, pues, grande, entonces, también, de repente, eh, extraño, en algunos momentos, el, 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 digo, yo trabajo en un equipo más pequeño, quizás, somos como 12, los que trabajaban más, y, más cercanos, este, y luego ya ese equipo trabaja con más personas y así se va expandiendo, ¿no? Pero, eh, ahorita estamos como en un edificio en San Jerónimo, está partido como en tres, entonces, de repente, el, el contacto, así, casual, el pasillo entre un equipo y otro, se, se pierde un poco, entonces, eh, estamos muy contentos porque muy pronto vamos a, 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 de hecho, no debemos dedicado a esto. Pero, pero, muy pronto estamos por movernos a un espacio juntos, este, en una sola planta, estamos rediseñando el espacio de una manera como muy interesante para algunos proyectos nuevos que tenemos para los siguientes cinco años. Claro, claro. Y, cuando tienes un bloqueo creativo, que todos tenemos, o, tal vez no creativo, pero, en general, no estás, de alguna forma, operando al máximo nivel. Ya. ¿Cómo, tienes alguna manera, de algún hack para salir de esto? Mmm, pues, no, tan cotidiano, no, la verdad, este, pero algo que me gusta tratar de ser y que intento ser seguido es como irme, o sea, estudiar cosas nuevas, este, como que eso me da energía nueva para explorar cosas, eh, no sé, o sea, por ejemplo, yo estudié gráfico, eh, en la UDEM, pero después, este, hice, bueno, hice un, un semestre, 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 un semestre. Y, luego, hice un taller, como, de creatividad en Japón, con un estudio que se llama Tomato, eh, y hasta ahí todo era como tema diseño, y luego tema creatividad, y después, cuando empezamos a trabajar en el tema de, como, ya de marcas, eh, me fui a la Miami, a estudiar estrategia, y después, Madrid, ¿no? En Madrid. Y, después, me daba mucho coraje, o sea, no coraje, me daba como, no sabía, cómo dar un buen feedback a los redactores en textos sabía que no me gustaba algo pero no sabía por qué y no sabía cómo explicar y sabía cuando algo sí me gustaba pero no sabía por qué o cómo entonces no sé me fui a estudiar redacción por ejemplo un curso muy bonito que es como de reacción mínima y es como me enseñaron como a diseñar textos a redactar pero diseñar estructuralmente así como tú diseñas un plan de un objeto o de un plano arquitectónico y dices que iba a estas cosas y esto va al final porque este es el momento es el punto focal etcétera si diseñas también puedes diseñar y eso es como te da un montón de energía para trabajar en otras cosas que realmente no estás tan familiarizado o el año pasado hicimos una un taller de aceleración digital explorar hardware y te abre otro espacio completo para hacer cosas sino cómo conversaste de esto que andabas con la cabeza estaba girando a dos mil por hora y ya hicimos cosas y luego muy rápido ya en menos de un año ya hay como seis o ocho cosas que ya hicimos con hardware con las marcas y estás ahí como explorando pero te vas abriendo como como nuevos como espacios de juego cuando volvió también puedes jugar básquet y luego también puedes jugar fútbol y también puedes jugar béisbol y eso involucra que conozcas a otras personas otros equipos y puedas hacer otras cosas en otros campos claro claro creo que si me hubiera quedado como en el diseño gráfico tal cual o sea puro y duro no lo disfrutaría tanto ok otras cosas me permiten tener nuevos territorios para jugar ahorita hemos hablado de muchas cosas de en cuanto a diseño de procesos productividad ambiente trabajo todo esto suma a cómo trabajamos nosotros que tal vez como diseñadores tenemos muy claro nuestro proceso lo que queremos comunicar lo que queremos hacer pero también sabemos que hay muchos malentendidos con respecto al diseño de señores de las carreras creativas iniciable de publicidad cuál crees que sean alguno de estos malentendidos más en tu historia o en tus casos cuáles son esos malentendidos que más te has topado pero dame un ejemplo que tienes que trabajar a las dos de la mañana para ser creativo que tienes que fumar tu hinchurro para que se te ocurran las ideas o que los diseñadores son unos desmadrosos o etcétera etcétera ya pues no sé creo que de las cosas cosas perdón la pregunta va muy relacionada con nosotros somos creativos que trabajamos en ambientes o nuestros clientes son empresas no creativas y creo que tú que en los niveles que estás que son mucho más corporate eso sea demasiado crea pues no sé creo que hay un mito interesante que es una cosa que estamos explorando y descubriendo pero al principio de mi carrera yo me consideraba el creativo y a mi cliente lo consideraba mi cliente no creativo y me pasó algo en particular hace poco un año dos años que remodelamos un departamento y lo remodelamos y fuimos clientes de un estudio de interiorismo al que respeto muchísimo y admiro etcétera y siendo cliente pasamos por un por como por ciclos y momentos y cosas que te pasan que odias que te hagan tus clientes y yo lo viví siendo cliente y me daba cuenta lo que estaba haciendo un ejemplo o sea la historia nos picharon como el mood de la casa y nos dicen vamos a hacer esto 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 y este es el piso era una buena pero quiero ver más entonces ya bueno nos traen más y nos traen más te lo juro que vimos como 40 pisos diferentes sabes cuáles tuvimos el primer odio el primer yo le dije a Vicky perdón o sea me estoy dando cuenta que estoy haciendo justo lo que me hacen mis clientes que es como dar esta vuelta pero es una cosa como muy humana de descartar y estar seguro que quieres tomar una decisión no sé pero me hice como un poquito más comprensivo quizás de esa naturaleza humana de la creación y luego lo que creo que sí está nos ha pasado mucho y que se está desmitificando mucho por lo menos en la agencia es que estamos intentando que funciona muy bien con nuestros clientes cuestión formular el problema juntos y buscar la respuesta juntos y muchas de las ideas que hay allá afuera en la agencia no necesariamente salieron de una persona pudieron haber salido de la co-creación y disruption hace mucho eso la herramienta que te decía hace mucho este trabajo de juntar los equipos se revuelven y las ideas surgen ahí no es necesariamente de alguien pero creo que ese sí es un mito que es más de nosotros y tú qué te ves haciendo en 10 años en 10 no sé ojalá que esté en la bici la bici en algún parque en alguna montaña pero si tenemos algo en los siguientes 5 que algo que te quería contar estamos haciendo un proyecto además de los tres que ya conoces estamos haciendo un proyecto nuevo con Michel Novak estamos haciendo una consultoría de innovación con él que es el momento anterior a la creación o sea antes de menos uno en la cadena de momentos es la búsqueda de oportunidades de innovación y después de la creación luego la conducción con Brands y luego la amplificación con Underdog entonces vamos a estar juntos de hecho ya está ahí en el espacio donde estamos nosotros pero por eso estamos buscando un edificio nuevo ya tenemos el lugar son como 800 metros cuadrados es una sola planta y estamos diseñando todo el espacio como un ecosistema para empresas creativas una especie de entre co-work o sea el espíritu de un co-work pero además con servicios administrativos comunes para todas las empresas ¿qué significa esto? que si tú estuvieras ahí te olvidas de todas las cosas que son horribles para un despacho creativo que es tramitología, cobros, pagos, etc. 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 todos los servicios, la administración de los servicios este... y lo que queremos es crear este entorno como un ecosistema con toda esta parte compartida para que muy fácilmente otras como... no sé, iniciativas creativas puedan hacer muy rápido ahí y gestarse ahí mismo y además de eso en ese espacio vamos a tener adentro una pequeña escuela muy táctica una escuela como muy especializada de los temas que son más relevantes para el momento en el que estamos se va llamar School of Change entonces no es una escuela de diseño no es una escuela de innovación no es una escuela de arte es una escuela de lo que el cambio requiera en el momento en este y pues bueno con la experiencia que tiene Michel pues está... es uno de los que ha cambiado la educación creativa en esta ciudad creo que es algo que es interesante él tenía como la inquietud de trabajar en un tema de creación y nosotros siempre hemos tenido también la inquietud de trabajar en un tema educativo y pues hasta el momento como puede serlo ahora suena muy interesante gracias gracias Master muy interesante muy muy interesante gracias 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 gracias